Parásitos y su efecto negativo a nuestra salud En nuestra sociedad actual hemos perdido el contacto con la sabiduría ancestral los cuales sabían la importancia de eliminar a los parásitos que todos poseemos dentro de nuestros cuerpos La medicina convencional no contempla a los parásitos en nuestro mundo moderno porque aparentemente no es tan grave Sin embargo, cada vez hay más información de los grandes efectos negativos que tienen los parásitos en nuestro organismo La mayoría de las llamadas enfermedades están relacionadas con algún tipo de parásito u organismo que afecta nuestra salud En la práctica, la mayoría de las personas enfermas crónicas muestran una gran cantidad de parásitos los cuales no son detectados por métodos convencionales Actualmente ha sido posible sanar a muchas personas especialmente enfermos crónicos los cuales sin saber poseían grandes cantidades de parásitos después de expulsarlos lo mismo sucedió con personas con enfermedades consideradas incurables Algo que hemos olvidado Es la sabiduría ancestral Esta sabiduría nos recuerda el seguir los ciclos naturales de la luna Para muchas de nuestras actividades La luna rige especialmente lo emocional y la reproducción de los parásitos especialmente la luna llena De acuerdo a la Sociedad Real Británica de Medicina 90% de todas las enfermedades están relacionadas a un colon sucio Podemos pensar en el colon como una coladera de desperdicios Las toxinas del colon se filtran a la sangre y de esta manera deterioran nuestra salud de una manera seria En promedio podemos encontrar entre 2 y 12 kilogramos de materia fecal en el colon de adultos de más de 40 años de edad Es en este desperdicio no digerido en donde los parásitos pequeños y más grandes que se mueven intoxicando el organismo de una manera lenta pero continua Los parásitos consumen la mayoría de los buenos nutrientes de la comida que ingerimos a menudo dejándonos solamente desperdicios en nuestro interior ¿Por qué crees que a pesar que comes sanamente tomando vitaminas y otros productos y no experimentamos ninguna mejoría a menudo experimentamos el efecto opuesto estamos alimentando a los parásitos uno de los mejores métodos para remover esta basura es a través de un buen protocolo de desparasitación para mayores informes pueden dejar un mensaje gratitud infinita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!